Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a la firma de los acuerdos del diálogo social. A continuación, suscriben los acuerdos mencionados el presidente de la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. Adelante. Gracias. 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 En primer lugar, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muito buenos días. Gracias. Gracias. Gracias a todos por la presencia. La verdad es que con la firma que hemos hecho acaba de producirse hoy cuatro nuevos acuerdos al diálogo social. Sumamos 17 desde que soy presidente de la Junta de Castilla y León y hemos acordado también el desarrollo de otros cuatro que ya estaban en vigor. Y también hemos acordado con antelación en la reunión del Consejo del Diálogo Social que hemos tenido la apertura de otras cinco mesas y voy a hacer referencia a todo ello. Los acuerdos que hemos firmado, el impulso a los acuerdos que ya estaban vigentes, las nuevas mesas que hemos determinado tienen como objetivo servir a la sociedad de Castilla y León, a las personas de Castilla y León. Hacemos un esfuerzo de generosidad todas las entidades, instituciones y organizaciones que firman por trabajar al servicio de la gente de Castilla y León y eso quiero dejarlo claro desde el primer momento. También somos instituciones que firmamos acuerdos y que cumplimos los acuerdos y además que son estos acuerdos fruto de un trabajo intenso de las distintas organizaciones, de la mano de la Junta de Castilla y León por un lado y de los agentes económicos y sociales durante muchos meses. Yo creo que tengo que insistir en que el diálogo social no solo es una seña de identidad recogido en el propio estatuto de autonomía, sino vivido de manera cotidiana en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y es una realidad el diálogo social que da sus frutos, como hemos podido comprobar. Y quiero agradecer, por tanto, el trabajo de muchas personas, que a lo mejor algunas están hoy aquí, pero otras no están aquí, que representan a las cuatro partes firmantes y que han hecho posible que esto hoy sea una realidad. Quiero reiterar una vez más mi firme compromiso con esta valiosa herramienta que la comunidad autónoma de Castilla y León se dotó hace ya muchos años y, sobre todo, desde mi convicción personal de que el diálogo social es un instrumento útil para mejorar la vida de las personas de Castilla y León. En Castilla y León funcionamos desde la estabilidad por un lado y desde el diálogo por otro. Vuelvo a decir, es que hemos firmado cuatro acuerdos hoy, pero van a movilizar en torno a mil millones de euros, aproximadamente 980 millones de euros en beneficio de las personas de Castilla y León. Los cuatro acuerdos de hoy hablan de vivienda, hablan de educación, hablan de dependencia, hablan también de transición justa. Fíjense, vivienda especialmente para facilitar la emancipación de los jóvenes, dependencia para brindar la mejor atención a las personas que lo necesitan, a las personas dependientes, a las personas mayores, a las personas con algún tipo de capacidad diferente, todavía con mayor rapidez y con mejores ayudas, con mayores cuantías. Si hablamos de educación, son mejores ayudas para el estudio de nuestros jóvenes en el ámbito universitario y también en el ámbito no universitario. Y un cuarto sobre transición justa, que lo que busca es avanzar en un desarrollo sostenible que haga compatible también con la actividad económica. Son, por tanto, cuatro acuerdos que lo que buscan es generar oportunidades para las personas, para las familias, para los mayores, para los jóvenes de Castilla y León. Y dicho esto, a modo de resumen, me voy a extender un poco más. El primer acuerdo al que me he referido es el Acuerdo del Desarrollo de la Política Social de Vivienda 24-27. Y está enfocado, por un lado, a los jóvenes y, por otro lado, a las personas vulnerables y, especialmente, en el mundo rural. Queremos ampliar el parque público de alquiler social con un mínimo de 1.600 nuevas viviendas. Es decir, queremos llegar a 4.200 viviendas al terminar el año 2027, ese parque público de alquiler social. Queremos introducir también criterios de progresividad en las ayudas al alquiler para beneficiar a las familias con rentas más bajas. Y queremos dar a los jóvenes un mayor porcentaje de ayuda, especialmente en el mundo rural, en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes. También queremos promover, rehabilitar viviendas públicas en el mundo rural, bien para venta para jóvenes, con una reducción de un 20% en el precio de venta para los jóvenes. Y garantizar la accesibilidad de todos al parque residencial de viviendas, especialmente aquellos que tengan alguna diversidad funcional. Queremos, en este ámbito, también, impulsar la descarbonización, la eficiencia energética, apostando por la rehabilitación y la regeneración urbana. El segundo de los acuerdos que hemos firmado es en materia de atención a las personas en situación de dependencia con vigencia hasta el año 2026. Con él, lo que pretendemos es consolidar todos los avances que sintúan a la comunidad autónoma a la cabeza en el ámbito de la dependencia. Entre otras cosas, lo que queremos es reducir más el tiempo de resolución, siendo hoy ya la comunidad autónoma más rápida del país en resolver este tipo de solicitudes. Queremos mejorar también la capacitación de aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la dependencia. Vamos a aumentar la cuantía económica de las prestaciones, reforzar la autonomía personal, mejorar la ayuda a domicilio, aumentar las plazas de las unidades de convalescencia sociosanitaria e implantar el nuevo modelo de atención residencial y domiciliaria con la innovación y con las nuevas tecnologías. Queremos seguir incrementando el número de personas que acceden a la teleasistencia avanzada y a la ayuda a domicilio, incrementando también las horas a las que tienen posibilidad de acceder. Queremos crear un mínimo de 280 plazas para mayores dependientes en nuevas residencias públicas en Ávila y en Zamora. En tercer lugar, hemos firmado un acuerdo en materia de educación que se extenderá hasta el curso 26-27. Para el alumnado universitario, el acuerdo establece una bajada de la primera matrícula de grado de un 9,5% que comienza ya en el curso en el que estamos en marcha. Queremos complementar con recursos propios ayudas para los Erasmus, también para los alumnos de formación profesional. Vamos a mantener las ayudas y las becas actuales y queremos extenderla a los estudios posobligatorios no universitarios, como bachillerato, formación profesional, música y artes. Todo ello complementando siempre las becas del Estado y con medidas específicas y especiales para las familias más vulnerables. Queremos garantizar los dispositivos digitales para la educación de nuestros hijos. Nos parece crucial. Y también seguir apostando por medidas de conciliación y corresponsabilidad, como madrugadores, tardes en el cole, comedores escolares, ayudas de distinto tipo de funcionalidad en función de la renta familiar y también poder llegar en este ámbito hasta la gratuidad. Y, por último, el cuarto acuerdo sobre transición justa para avanzar frente al cambio climático tendrá vigencia hasta el año 2026. El acuerdo lo que pretende es la transición para un modelo económico que sea respetuoso con la naturaleza, pero que también sea compatible con la actividad económica. Contempla distintas acciones de economía circular, la apuesta por la eficiencia energética, también para la movilidad y la mejora de la gestión de residuos. Me he extendido un poco más en el desarrollo de estos acuerdos. Es lo que le toca al que habla en primer lugar, pero creo que era importante y conveniente. Aparte de estos cuatro acuerdos que hemos firmado hoy, también el Consejo del Diálogo Social ha aprobado desarrollar acuerdos ya en vigor. Uno de ellos sobre la bioeconomía forestal y otros tres sobre el acuerdo de competitividad, y es en concreto el de digitalización, el de sostenibilidad y el de productividad. Y hemos dispuesto la apertura de nuevas mesas en materias importantes sobre empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad, corresponsabilidad y juventud. Me he extendido un poquito más, pero creo que era conveniente. Todo ello demuestra algo especialmente importante. El diálogo social está muy vivo, está en marcha, está a pleno rendimiento por parte no solo de las cuatro personas que firmamos, sino de las instituciones, organizaciones y entidades a las que representamos. Y desde luego el Gobierno de Castilla y León vamos a trabajar para seguir en la búsqueda de consensos, con la voluntad de seguir llegando a nuevos acuerdos que beneficien siempre a las personas de nuestra comunidad de Castilla y León. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Sé que luego habrá un turno a los medios de comunicación, pero ahora le cedo la palabra a la voz en off, que dará palabra a los que me sucederán en el turno. Así es. Es el turno ahora del presidente de COE, Castilla y León, Santiago Aparicio Jiménez. Muchas gracias. Buenos días, presidente, vicepresidenta, consejeros, viceconsejeros, secretarios, miembros de las diferentes instituciones que componemos el diálogo social, comisiones obreras, UGT y COE de Castilla y León. La verdad que hoy es un día importante, importante para todos nosotros, pero importante para los ciudadanos de Castilla y León. Porque estos cuatro acuerdos que hemos firmado, más los desarrollos, van realmente, en definitiva, a ellos en última instancia. Van a ser los grandes beneficiarios de estos acuerdos de los ciudadanos de Castilla y León. Es verdad que las empresas y los trabajadores también se van a beneficiar, pero fundamentalmente, y es algo que queremos recalcar, el que esto va fundamentalmente a las personas y a los ciudadanos de Castilla y León. Es verdad que el diálogo social este último tiempo no ha estado lo activo que nos hubiera gustado, pero ha estado activo. Y eso, hoy aquí tenemos el ejemplo de estos cuatro acuerdos, más los desarrollos, más las mesas que tenemos ya preparadas para poder trabajar. Es verdad que ha sido una época difícil, una época de transición complicada, en la que nosotros hemos trabajado con el Gobierno que había entonces en Castilla y León, con las dos partes, pero fundamentalmente hemos trabajado con las consejerías del PP, de donde emanan estos acuerdos, y han sido acuerdos importantes, como les venía diciendo. Desde la máxima responsabilidad y, sobre todo y fundamentalmente desde el compromiso, todo esto lo hacemos en beneficio de la sociedad en general. Es verdad también que el diálogo social ha sido muy elogiado, tanto a nivel interno en nuestro país como a nivel externo en países de Latinoamérica, o la propia OIT, la que lo ha puesto en boga y como modelo de ejemplo a seguir por parte de otros diálogos sociales en otras comunidades autónomas o en otros países. El diálogo social es entendimiento, no es confrontación, nunca puede haber confrontación. Todo lo contrario, la tratamos de evitar. Siempre estamos dialogando para llegar a acuerdos que materialicen el crecimiento, la riqueza, el empleo, el bienestar económico y social, fundamentalmente, de los castellanos. Por eso siempre hemos solicitado desde COE Castilla y León un reconocimiento hacia este modelo, que forma parte de la norma máxima de la legislativa en Castilla y León, que es el Estatuto de Autonomía. Y aquí estamos en un ejercicio total y absoluto de responsabilidad por esta comunidad y por todos sus ciudadanos en todas las negociaciones que hemos llevado a cabo, desde el punto de vista diferente, pero con lo más importante es que siempre hemos pensado en los trabajadores, hemos pensado en las empresas, pero fundamentalmente hemos pensado en los ciudadanos en Castilla y León. Y de ahí los cuatro acuerdos que ya han sido enumerados por el presidente, los cuatro acuerdos a los que hemos llegado, que es el tercer acuerdo de diálogo social en materia de educación para los cursos del 24 al 25 hasta el 26-27. Aquí lo que se ha hecho es un enorme esfuerzo por su renovación y, sobre todo, por cumplir los plazos para hacerlo coincidir con el inicio del curso académico. Es algo que creo que era fundamental y que nosotros queríamos que estuviera cuando se iniciara el curso académico. Y de ahí también este acuerdo ayuda a que el personal esté mejor formado, mejor dotado, fundamentalmente los jóvenes. Y para eso se ha dado continuidad a la convocatoria de becas en idiomas y se ha complementado por parte de la autonomía las becas Eurasmus. ¿Para qué? Para que, fundamentalmente, los alumnos universitarios y de FP tengan otra visión, ya no solo la visión que tienen de España, sino una visión más internacional de las cosas. Y esto va a ayudar mucho a que Castilla y León siga dando excelentes resultados, sobre todo en los informes PISA, y que nuestros alumnos continúen estando en los puestos de cabeza y dejando clara la fortaleza de la educación en nuestra comunidad autónoma. Es algo realmente importante y, además, esperando que estos alumnos, al final, entren en el mercado laboral y esa inversión en talento que se ha hecho por parte de la comunidad no se nos vaya, sino que se nos quede aquí, en Castilla y León. Otro de los acuerdos, el segundo acuerdo, es para el desarrollo de la Política Social de Vivienda 2024-2027. Desde COE hemos asumido y hemos mantenido la colaboración en el desarrollo de este compromiso social, de las ayudas al alquiler de la vivienda. Su implantación ha supuesto una importante contribución a la ayuda práctica en la totalidad de los solicitantes. Creo que eso es muy importante, que hay solicitantes que cumplieran los requisitos que se establecían en las distintas y las diferentes convocatorias. Desde el punto de vista empresarial, el acuerdo es muy trascendente y muy importante, porque va a poner en el mercado una cuantía superior a 350 millones de euros que sean desarrollados por las empresas del sector, fundamentalmente, en temas de rehabilitación, en construcción y en mejora energética. Esto va a favorecer también a las familias en el ahorro que van a obtener por parte de tomar estas decisiones. El tercer acuerdo del diálogo social en materia de atención a las personas en situación de dependencia de Castellón 2024-2027, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de este tema. Así, cabe destacar que vamos a disminuir los plazos en los que se resuelven los expedientes, se van a incrementar las cuantías en la prestación económica vinculada a sus servicios y se va a incrementar el número de usuarios al servicio de ayuda a domicilio y de esa manera se va a reducir de una manera exponencial las listas de espera. Y el tercer y el cuarto acuerdo es el tercer acuerdo de transición justa avanzado frente al cambio climático. Este acuerdo es un acuerdo en materia de medida ambiental que nos va a hacer, tanto a personas como a empresas, el avanzar hacia una economía sostenible con el objetivo fundamentalmente de la medida de lo posible de esta transformación de nuestras actividades hacia modelos más bajos en carbono y hacia modelos de economía circular. Por ello, ayudaremos a las empresas en la consecución del estado de descarbonización con una ayuda económica para que puedan hacer o implantar medidas de eficiencia energética, de energías limpias, de energías renovables o de la huella de carbono que tan importante y tan trascendente va a ser la huella de carbono porque es la que quizá más nos va a penalizar y eso tenemos que estar preparados para que tanto los particulares como las empresas podamos de una manera concreta conocer perfectamente lo que nos puede penalizar y no caer en esas trampas de utilización con temas de huella de carbono. Y en este camino hacia la circularidad de la economía, las empresas que están en este acuerdo podrán avanzar de forma más ágil en la implantación de eco-diseños e eco-innovaciones dentro de sus propias empresas e impulsar la simbiosis industrial. Y estos son los cuatro acuerdos fundamentalmente y esto es lo que un poquito desde nuestro punto de vista vamos a cerrar. Y luego también están los desarrollos, desarrollos a acuerdos en vigor y fundamentalmente hay uno que para nosotros es muy importante que es el cuarto acuerdo de marco de competitividad de la innovación empresarial en Castilla y León. Ahí es donde nosotros con las palancas que tenemos vamos a prestar apoyo importante a las empresas en materia de competitividad, en materia de innovación, en financiación, porque para que haya una financiación para pequeñas, líneas de financiación para pequeñas, grandes y medianas empresas en emprendimiento que es algo hoy fundamental, hay que llevarlo a los más jóvenes y en el crecimiento de las empresas que creo que es algo que venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo fundamentalmente por la competitividad de las mismas, de nuestras empresas, ese tamaño tienen que aumentarlo de una manera inmediata para que no nos penalice fundamentalmente la competitividad de las mismas. Y también trabajar de una manera importante con las empresas, inculcarles las importaciones y la internacionalización de sus empresas porque va a ser fundamental y eso en Castilla y León yo creo que vamos avanzados, somos la única comunidad autónoma ahora mismo que nuestra balanza de pagos es favorable y creo que se está haciendo una buena labor desde la Junta de Castilla y León en esta materia y creo que con este acuerdo marco a las empresas se van a beneficiar de todo lo que hay en materia de internacionalización para que puedan realmente ser más competitivas de lo que ahora mismo son. Y dentro de estos desarrollos hay un desarrollo que emanan también de este acuerdo marco que es el eje de sostenibilidad en el ámbito del acuerdo marco. El eje de sostenibilidad, como hemos dicho antes, son medidas para implantar de responsabilidad social corporativa en las empresas para que las empresas puedan de esa manera devolver en parte lo que la sociedad les ha dado a las empresas de que ellas se lo devuelvan a la sociedad. En cuanto hay un tercer desarrollo que es el impulso al eje de digitalización empresarial que está dentro también del cuarto acuerdo marco de competitividad empresarial aquí lo que se va a tratar es de una transformación digital de las pymes de Castilla y León y va a mejorar la tecnología de nuestras empresas y va a presentar una imagen innovadora de las mismas. Y el desarrollo del acuerdo del diálogo social, este es el cuarto desarrollo, al impulso de la bioeconomía forestal. Sabemos que el sector forestal dentro de Castilla y León es un sector muy importante. Es el segundo después de Galicia, en España, en producción de madera. Pero aparte de esa producción de madera, se quiere darle un impulso a otros temas y a otras transformaciones y a otras producciones que se dan en nuestros bosques. Fundamentalmente, el piñón, las setas, las resinas naturales a transformación. Aquí ahora mismo, por ejemplo, en el tema de las castañas, Castilla y León tienen la producción del 50% de las mismas de toda España. En ese sentido, es facilitar a las empresas cómo salvar la farragosa normativa en esta materia, en este sector, que además está afectando fundamentalmente a su actividad. Eso lo vamos a hacer porque creemos que es fundamental para que las empresas castellanos, sobre todo en el sector de la madera, no se vean afectadas en su actividad. Y luego, ya lo ha dicho también el presidente, tenemos cinco mesas que hemos aprobado para ponernos en marcha lo antes posible, cinco mesas de negociación que esperemos y así deseamos que puedan estar antes de fin de año. Y para nosotros sería, yo creo, y para todos los castellanos sería algo importante, que es la mesa de igualdad de género y con responsabilidad y juventud en el empleo, la mesa de empleo en materia de prevención de riesgos laborales, la mesa de formación profesional y el plan anual de empleo, que es el PADECIL. Creo que esos son fundamentales. Y para llegar aquí, creo que es fundamental lo que yo les decía en un principio. Creo que para llegar a estos acuerdos tenemos que creer todos en el diálogo social. Si no creemos, creo que es muy difícil que podamos llegar a estos acuerdos. Para eso tenemos que comprometernos, tenemos que adquirir un compromiso. Y si no adquirimos el compromiso, pues también mal vamos a ir. Y yo creo que eso genera un respeto y genera una confianza. Que esa confianza, en parte, en estos últimos tiempos se ha visto que estaba no al 100% como la teníamos antes de ese parón que hubo en los acuerdos de diálogo social. Pero creo que en cuanto nos pongamos a negociar, esa confianza se va a potenciar, va a ser mucho más fuerte de lo que era antes. Y creo que eso nos va a dar la posibilidad de que estos acuerdos, las cinco mesas que vamos a abrir, sean ya unas mesas en las cuales esa confianza fluya, de tal manera que nos aligere las negociaciones y podamos lo antes posible llegar a esos acuerdos en esas mesas a ver si se pueden firmar antes de Navidad. Y aquí, dentro del diálogo social, todos estos acuerdos son absolutamente transparentes. Hay un plan de seguimiento. Tenemos, comparecemos ante las Cortes de Castellón para dar y exponer todo lo que hemos hecho con los acuerdos de diálogo social. Lo importante es que cada acuerdo tiene un proyecto y está dotado económicamente. Eso es algo fundamental. Y por eso yo creo que nos debemos felicitar hoy por todo lo que hemos avanzado en estos últimos días en materia de diálogo social, que al final estoy seguro que, y todos, yo creo que estamos todos en la misma línea, de poder trabajar para seguir y conseguir los objetivos que teníamos antes de este parón. Sin más, agradecer a todos el esfuerzo que han realizado a todas las partes que han estado en las negociaciones, el esfuerzo que han realizado por llegar a estos acuerdos, que no ha sido fácil porque han sido momentos complicados y creo que esto nos beneficia, ese acuerdo nos beneficia a todos. Daros las gracias a todos. Y, presidente, gracias por lo que habéis hecho últimamente en materia de diálogos social. Continuamos con la intervención del secretario general de Comisiones Obreras en la Comunidad, Vicente Andrés Granado. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. La verdad es que uno ha perdido la práctica de este tipo de actos, de firmas con el presidente del Gobierno de Castilla y León y la patronal. Y no sabe muy bien cómo se va a desenvolver, aunque, bueno, más o menos yo creo que, digamos, la noticia, los titulares del día ya están claros, ¿no?, sobre el reinicio, la continuidad del diálogo social. Pero, bueno, yo quería antes que nada agradecer, como no puede ser de otra manera, a mis compañeros negociadores y negociadoras de las mesas y de los acuerdos que hoy presentamos aquí. Compañero Fernando, Yolanda, Beatriz, Elsa y el incombustible Nino, que ha estado al frente y coordinando todas estas, y Longego Nino, que ha estado coordinando las mesas de negociación, porque esto del diálogo social no solo es dialogar, es negociar. Y las negociaciones no están exentas de tensiones porque partimos de posiciones distintas. Por tanto, esto no es tomar café, esto es negociar y comprometer. Y, por lo tanto, las negociaciones han sido largas y han sido difíciles. Y yo quiero agradecer a mis compañeros, también a los compañeros de UGT, que, como siempre en Unidad de Acción hemos estado trabajando, y, bueno, y a la Junta de Castilla y León, a la vicepresidenta Isabel Blanco y al consejero Juan Carlos Quiñones, que, fundamentalmente, que son los que hoy presentamos las consejerías con las que presentamos los acuerdos. Bueno, a nadie se le escapa, hay que hacer mención a ello, de que el diálogo social ha estado cargado de turbulencias en estos últimos tres años, digamos, que la última cita con firmas fue, creo que, en octubre del 21. Pero, bueno, hoy estamos aquí para, después de esas turbulencias, dar continuidad al diálogo social, a un modelo que iniciamos en 2001 y que ha pasado por distintas fases, actores, bueno, los actores los mismos, las personas distintas, ha resistido a cambios de secretarios generales de los sindicatos, a presidente de la Junta, ha resistido también al presidente de la patronal y sus cambios, lo cual quiere decir que el diálogo social está sólido. Y, sobre todo, ¿qué ha pasado esta última travesía al desierto de estos dos años y medio largos? Y, por lo tanto, bien, es motivo de satisfacción estar aquí, en esta comunidad, donde, de alguna manera, el diálogo social vuelve a recoger, digamos, el espíritu que en su día se planteó. El diálogo social no deja de ser que el Gobierno de la Junta de Castilla y León cede espacios de decisión con las organizaciones representativas del mundo del trabajo y del mundo de las empresas y los sindicatos, y también la patronal, nos comprometemos con nuestra comunidad. Y eso siempre lleva a hacer concesiones en algunos campos, renuncias en otros, por el bien general de la comunidad, porque así nos obliga la Constitución también a las organizaciones sindicales no sólo mirar y velar por los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, sino por el bien general. Eso es el que nos conmina la Constitución y aquí estamos. Por lo tanto, estamos, digamos, satisfechos de haber resistido y de haber llegado hasta aquí con estos acuerdos. Son acuerdos que se han trabajado bajo una situación de cierta dificultad. Yo recuerdo que el año pasado hicimos también una reunión, no de acuerdos, pero sí del Consejo del Diálogo Social, con mucha tensión, donde nos comprometimos a iniciar unas mesas de negociación, estas cuatro, que expiraban los acuerdos anteriores en diciembre del año pasado. Por lo tanto, las negociaciones se iniciaron el año pasado, mientras que, por otro lado, hay que decirlo, y no quiero profundizar en ello, estábamos también con la otra parte del Gobierno en un conflicto en las calles y en los tribunales. Por lo tanto, andar por esa senda para nosotros resultó difícil, pero hay que tener alturas de mira y buscar el interés general. Y eso es lo que hemos hecho con estos acuerdos y con esta negociación. Hoy se presentan cuatro acuerdos, como les ha mencionado el presidente, cuatro desarrollos e impulsos de acuerdos vigentes que necesitan una revisión y una ampliación de financiación, y el compromiso de cinco nuevas mesas de negociación que expiran esos acuerdos el 31 de diciembre de este año. Esas mesas de negociación nuevas, que son importantes, que son las que tenemos que mirar al futuro, son las que han tenido mayor complicación en este último periodo con la Consejería de Empleo, que es fundamentalmente donde residen las nuevas cinco mesas que vamos a empezar. Yo creo que es importante ese proceso que vamos a hacer. Vuelvo a la renovación. Bueno, son acuerdos, los cuatro, que son acuerdos de renovación, de continuidad. Son acuerdos, como el de la dependencia, que era muy breve, me voy a referir a cada uno de ellos, muy breve. Creo que el primer acuerdo fue en el 2004 y hemos continuado hasta nuestros días. Creo que es el quinto acuerdo en materia de dependencia. Ya no recuerdo el número exacto. Quiero decir que cada uno de los acuerdos tiene una trayectoria y una historia de atrás, cada uno en sus tiempos y en sus contenidos. Y lo que hacemos ahora es dar continuidad a esos acuerdos iniciales que nos han situado, yo creo, que bien a la comunidad en los campos que hemos pactado. Son acuerdos que no son para, en estos momentos, para la gente trabajadora ni para las organizaciones sindicales, como ha dicho el presidente Mañueco, estamos hablando de acuerdos para la sociedad. El de dependencia es un acuerdo importante que viene a respaldar, a mejorar la financiación y la profesionalidad y el servicio que se da a las personas mayores. Básicamente, en materia de dependencia, lo que se hace es aumentar la financiación en todas las variables. Ayuda a domicilio, teleasistencia, compromiso de nuevas plazas públicas, creo que es en Ávila y en Zamora, con construcción de nuevas residencias. En fin, habla prácticamente de todas las variables de la dependencia, digamos, una mejora importante. Somos, en Castilla y León, la primera comunidad en materia de dependencia. No quiere decir que sea inmejorable, pero de todo el Estado, Castilla y León está a la cabeza. Creo que hay recorrido para mejorar todavía, pero estamos a la cabeza. Y con este acuerdo, yo creo que vamos a poder seguir siendo, digamos, la vanguardia en materia de dependencia. Además, lo conectamos con otros proyectos de carácter europeos, como es un sistema universal de cuidados. Por lo tanto, ahí estamos muy satisfechos de seguir avanzando en mejorar esto, aunque todavía, como decimos, queda mucho recorrido, sobre todo financiero para ello. El segundo acuerdo sobre cambio climático, bueno, transición justa para el cambio climático. Eso nos parece que es de una trascendencia importante. Porque hay un reconocimiento de que hay un problema real en el planeta y que hay que abordarle desde la transición. Y aquí en Castilla, desde una transición justa, aquí en Castilla y León tenemos sectores que han sido penalizados con esto, la minería y las térmicas que han cerrado hace ya tres o cuatro años y que está siendo sustituido por unas nuevas sistemas energéticos más limpios y más saludables. Todo eso conlleva pérdidas para unos ganancias para otros. Bueno, pues ahí se aborda, digamos, este tema. Se compromete a un proceso de descarbonización de la economía y también a negociar la futura ley del cambio climático, que no hay fechas concretas, pero hay un compromiso de negociarla con los sindicatos y la patronal. Y, sobre todo, una parte que nos afecta más como trabajadores es el impulso a la movilidad sostenible y acabar en un pacto por la movilidad laboral, de desplazamiento a los centros de trabajo y demás. Ahí tenemos mucho que contribuir la gente trabajadora para reducir los gases efectos invernaderos y es buscar alternativas positivas y viables para la movilidad, que tiene que ver luego mucho también con la flexibilidad laboral. Pero entramos en otro campo que ya ayer le hablamos y que hoy no voy a transitar. Por lo tanto, muy bueno el acuerdo. Vivienda social y temas en materia socioeducativas. Vivienda social. Bueno, pues no pactamos la política de vivienda de la Junta ni entramos al conflicto que hay del Gobierno central con las comunidades autónomas. Entramos a un tema de vivienda social. Para marcar bien el territorio, tal como lo vemos nosotros, cada uno puede contar como le parezca oportuno. Pero bueno, es mejorar las ayudas al alquiler. Y ahí hay cerca de casi 20.000 familias que están siendo beneficiadas de este tema de acuerdos anteriores y que le vamos a dar continuidad. Nos queda ahí una pequeña espinita. No hemos conseguido que fuera un derecho subjetivo. Hemos trabajado mucho con el consejero Juan Carlos, pero no ha sido posible. No está reconocido en el acuerdo, pero de facto se llega a todas las familias que prácticamente marca los parámetros establecidos con, creo que es tres veces y medio, el IPRE. Bueno, no se recoge el derecho subjetivo, pero se llega a todas las familias con necesidad. Y eso es una satisfacción para nosotros en materia de vivienda importante. Se mejora el parque público de viviendas, que es pequeño, pero hay que seguir hablando también de ello. Y la ayuda a la rehabilitación por eficiencia energética. Bueno, creemos que son acuerdos importantes que van dirigidos a la gente, a las personas, con apoyos económicos. Y materia socioeducativa. Pues bueno, lo ha dicho el presidente, se rebajan tasas universitarias, creo que es un 10%, si no mal recuerdo. Hay mejoras para becas y Erasmus, se congelan las tasas de madrugadores y también de comederos escolares. Introducimos un nuevo elemento muy importante, que es la acreditación de competencias profesionales, un campo propio del mundo del trabajo, que todavía queda su concreción en estos próximos días. Por lo tanto, en esos cuatro acuerdos, son cuatro acuerdos para la gente, para la población, para la ciudadanía, de lo que nosotros estamos satisfechos en ayudar a mejorar. Hay otros acuerdos, esos cinco de desarrollo, que ya les ha dicho el presidente, que son importantes. Son acuerdos de siete años, que siempre pierden cierta virtualidad y requieren unos pequeños ajustes. Ya lo hemos dicho, responsabilidad social, forestales y demás, que es un campo muy importante. Y las nuevas materias, como decíamos, para el otoño, son materias que queremos empezar de forma inmediata, donde ha generado más conflicto, que es con el tema de empleo, prevención de riesgos laborales, formación profesional, temas de igualdad, que es donde menos problemas ha habido, sinceramente, en este periodo tan turbulento. Y, bueno, pues el plan anual, en fin, vamos a entrar verdaderamente a donde estaban las diferencias, donde estaba el enfrentamiento y la confrontación entre las organizaciones sindicales en esos momentos y la Junta de Castilla y León. Y ahí es donde veremos, esperemos que sí, se completa, digamos, ya, y se restituye el diálogo social en todos sus márgenes y también la confianza. Y, bueno, hay cosas todavía que no se van a abordar en este otoño, pero que quedan abiertas para después, que es el tema de la inmigración y de la continuidad y extensión del SERLA en un acuerdo tripartito. Eso queda para continuar, porque esto es una constante, no son temas puntuales, y ahí espero que nos encontremos. Al presidente también le hemos planteado que el último acuerdo de hace, ya con esto a cabo, hace tres años, en octubre del 21, tratamos también el tema de la modificación de la ley de violencia de género. Eso no se ha podido desarrollar por distintas circunstancias que no son necesarias comentar y que creemos que ahora hay que recuperar ese acuerdo que teníamos y que no se pudo hacer efectivo para hacerle con las correspondientes también actualizaciones, porque en tres años este tema ha evolucionado bastante. Y eso está ahí, en la Consejería de Familia, en Vicepresidencia, que se desarrollará cuando se pueda. Y el tema de la memoria histórica, que caída la ley de Concordia, pues el Consejo de la Memoria Histórica debe ser recuperado, elegir presidente o presidenta del Consejo y continuar en ese proceso de unidad que hasta ahora había. Bueno, pues esas son un poco nuestras valoraciones y esto vuelve otra vez a su curso natural en el esquema democrático. Cada uno defendemos nuestras posturas, posturas diferentes. Ayer nos concentramos y arengamos a nuestra gente en una movilización por la reducción de 37 horas y media, pero cada cosa, quiero decir con ello, de que tenemos posiciones distintas, pero aquí buscamos el interés general y en eso yo creo que no nos separa nada. Nada más. Muchas gracias. Cerramos las intervenciones iniciales con el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano Vergara. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradeceros en nombre de la UGT de Castilla y León vuestra presencia en este acto. Yo quiero empezar, antes de desarrollar una serie de temas, agradeciendo el trabajo desarrollado a las personas que han hecho posible que hoy firmemos estos acuerdos. Personas que han estado en las mesas de negociación, tanto de la Junta de Castilla y León como de la COE, como de Comisiones Obreras y UDUGT. Sin el trabajo de estas compañeras y compañeros, sin muchas horas de quitarse sueño, hoy sin su trabajo no hubiera sido posible firmar estos acuerdos. Y también en nombre de la UGT quiero agradecer a las consejerías del Partido Popular, sobre todo, no solamente a las personas que han estado trabajando, sino a sus consejeros que han estado a pie de cañón para también que estos acuerdos sean posibles. Me refiero al consejero de Medio Ambiente, consejero de Hacienda, consejero de Presidencia, vicepresidenta y consejera de Familia y también a la consejera de Educación. Y quiero resaltar una cuestión para que nadie se llame a engaños. Estos acuerdos han sido posibles con las consejerías del Partido Popular. Hoy aquí no ha venido a la firma ningún acuerdo que en el pasado haya ostentado otra consejería. Desde UGT analizamos el día de hoy como un día muy positivo. Muy positivo, en primer lugar, para las instituciones que estamos aquí, porque se vuelve a la normalidad y hay que ser positivo con el diálogo social. Pero también lo analizamos positivamente porque hoy se benefician los ciudadanos de Castilla y León. Ciudadanos de Castilla y León porque cada vez que nos sentamos, los que vamos a firmar y a negociar, no pensamos solamente en nuestros intereses. Tenemos que dejar muchos pelos en la gatera, tenemos que ver la botella medio llena en vez de medio vacía para beneficiar a los ciudadanos y no mirar por nuestros intereses. Son acuerdos dentro del diálogo social y, como decía, van destinados a mejorar condiciones sociales, laborales y económicas de los ciudadanos de Castilla y León. En materias muy delicadas y muy importantes y, sobre todo, de los que más necesitas. Importantes y que, además, están en el núcleo central de las demandas y de los debates. Materias como dependencia, educación, vivienda, transición justa, forestal, sostenibilidad, digitalización, etc. Yo no voy a explicar cada uno de los acuerdos. Creo que lo ha hecho perfectamente el presidente y también mis compañeros. Pero quiero resaltar un valor fundamental. Estos acuerdos se han conseguido por unanimidad. Aquí no han valido ni las mayorías ni las minorías. Se ha necesitado la unanimidad. Y para llegar a la unanimidad se ha recuperado la seña de identidad más importante de esta comunidad autónoma. Y se han recuperado dos elementos fundamentales. La confianza y la lealtad. Si no existe confianza entre las personas que negocian los documentos, si no existe lealtad entre las instituciones, desde luego es imposible llegar a la unanimidad. Se ha demostrado, una vez más, que el modelo de hidalgo social en Castilla y León sigue funcionando, sigue vivo, y esperamos que en el futuro se siga en la misma dirección. Recordar que los últimos acuerdos, como se ha dicho, son de octubre del 2021, y desde la UGT esperamos que los futuros acuerdos, sobre todo el que termina el 31 de diciembre del 2024, que es fundamental para la clase trabajadora y para los empresarios, como es la estrategia integrada, que lleva materias de formación profesional, empleo, salud y prevención en riesgos laborales, juventud, planes de igualdad, es fundamental para nosotros. Decir también, y lo hemos repetido hasta la saciedad, estos acuerdos no han surgido de la noche a la mañana o de un día para otro. Han sido resultado de más de 60 reuniones de un año entero de trabajo con las distintas consejerías que ya dije anteriormente. Por lo tanto, una vez más, reiterar el agradecimiento a las personas que lo han hecho posible. Y para negociar, como siempre hemos hecho, solo hemos pensado en los ciudadanos de Castilla y León, en los más débiles, en los más necesitados, en los que se les puede echar una mano. También somos conscientes que con estos acuerdos no solucionamos todos los problemas, pero ayudamos a poner nuestro granito de arena en que se solucionen dichos problemas. Yo aquí quiero resaltar, con la firma también de estos acuerdos y con el modelo de diálogo social que tiene nuestra comunidad autónoma, que está refrandado por la Constitución, por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y creo que en un día como hoy es muy importante decir que estamos dentro de una legalidad absoluta. Y además quiero recordar también en el día de hoy que el diálogo social se aprobó en las Cortes de Castilla y León por unanimidad. Y creo que las cuestiones que se aprueban por unanimidad hay que ser muy cuidadosos de que sigan funcionando y de lo que se pueda decir. Desde la UGT de Castilla y León queremos con estos acuerdos seguir potenciando y avanzando en el estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma, en materias tan importantes como la educación, los servicios sociales, intentando beneficiar a los más necesitados y a las personas más vulnerables. Decía anteriormente que con los acuerdos no vamos a solucionar todos los problemas, pero lo que está claro es que sin acuerdos donde estemos representados todos, la vida en esta comunidad autónoma sería mucho más difícil. Como decía, estos acuerdos son importantes no solamente porque los hayamos firmados y estén en el papel, sino porque el modelo del diálogo social en Castilla y León es muy distinto al de otras comunidades autónomas. Es un modelo de diálogo social que no es solamente de información, es de negociación, de llegar a acuerdos, de un presupuesto económico para cada uno de los acuerdos que se firma y de un seguimiento para ver si hemos cumplido con el objetivo o no hemos cumplido. Por lo tanto, creo que de aquí al 31 de diciembre tenemos un gran reto para que el diálogo social siga vivo. Y, por último, quiero felicitar a la consejera de Empleo, Industria y Comercio, que, aunque no se ha dicho, ha hecho posible desde su consejería que estos acuerdos hayan sido aprobados por el Consejo de Diálogo Social. Preside la Comisión Permanente del Diálogo Social y, sin acuerdos de la Comisión Permanente, no se pueden firmar los acuerdos en el Consejo del Diálogo Social. También recordar que los acuerdos de la Comisión Permanente fueron por unanimidad. Por lo tanto, muchas gracias, consejera, porque hoy estamos aquí. Gracias a las compañeras y compañeros de todas las organizaciones que han estado pendientes en la Comisión Permanente. Desde la UGT de Castilla y León, presidente, te demandamos que sigas en esta misma línea de trabajo porque lo que tenemos muy claro es que este modelo ha funcionado, sigue funcionando y tiene mucho futuro para esta comunidad autónoma, pero no para los que estamos aquí, sino para los que representamos y para el conjunto de los ciudadanos. También decir que desde la UGT creemos en el diálogo social, no puede haber diálogo social si no se cree en él, tenemos un compromiso con el diálogo social y seguimos apostando por la confianza y la lealtad. Y, por último, decir, sobre todo de cara a la opinión pública, de que todos estos acuerdos tienen una transparencia total, de que no se meten en un cajón, no se publican o no hay seguimiento. Ante todo, transparencia total. Día importante para los ciudadanos de Castilla y León. Que sigamos en este mismo camino. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Vamos a entrar en la segunda parte del acto consistente en un turno de preguntas de los medios de comunicación presentes aquí. Vamos con ello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarles, esta en general, porque Vox registraba este miércoles ante las Cortes una proposición de ley de reforma del diálogo social para quitar ese monopolio a UGT, a comisiones obreras y también a la COI que se pudieran incluir otras organizaciones representativas. Ayer el consejero portavoz, Carlos Fernández Carrido, decía que cualquier modificación en ese ámbito debería realizarse con el acuerdo de todos los agentes. No sé qué valoración hacen. Y luego, por otra parte, en materia de vivienda, como es uno de los acuerdos, quería preguntarle al presidente Mañueco por la amenaza de la ministra de quitarle los fondos a las comunidades autónomas que no cumplan la ley. Muchas gracias. Bueno, sobre estas dos cuestiones, yo creo que las cuatro organizaciones que estamos aquí creemos en el actual modelo y, además, creen en el actual modelo la inmensa mayoría de las formaciones que están representadas en el arco parlamentario de Castilla y León. Desde el respeto a quien ha hecho las valoraciones, hay que hacer algunas precisiones. En la parte empresarial, las organizaciones citadas están representadas aquí por Santiago Aparicio, presidente de la COE de Castilla y León. Y el que estén hoy aquí, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, no es una decisión gratuita. Es una decisión que tiene su sostén, su apoyo en la Constitución española, en la legislación de desarrollo de la Constitución española, porque ellos tienen el reconocimiento de organizaciones sindicales con más representativas, con la máxima representación. Por tanto, si hay otra organización empresarial o sindical que obtuviera esa representatividad, podrían estar aquí. Pero eso, quien lo decide, no somos los que estamos aquí. Son los empresarios y los trabajadores con su voto. Y antes de darle la palabra para hablar sobre este asunto respecto de la vivienda, yo tengo que decir que en los próximos días voy a tener una reunión con la ministra de Vivienda y voy a aprovechar esa reunión para decirle que, hombre, el modelo no es atacar a las comunidades autónomas, el modelo no es amenazar a las comunidades autónomas, el modelo, precisamente, es el que estamos hoy aquí. Sentarse y desde la discrepancia, desde posiciones distintas, llegar a un entendimiento. Hemos sido capaces en el ámbito de la vivienda. Yo creo que eso es importante. Yo así se lo voy a trasladar a la ministra. Creo que las políticas que desarrollamos en Castilla y León funcionan, son mejorables, sin duda, y ahí nos abrimos a cualquier otra sugerencia. Sí que es verdad que, respecto de la ley aprobada en su día, parece que en las comunidades autónomas donde se ha aplicado no han funcionado. Pero, bueno, más allá de estas consideraciones, vuelvo a decir, yo iré con una intención de entenderme con la ministra y espero conseguirlo. Lógicamente, tiene que retirar esas palabras y rebajar el tono e intentar llegar a un acuerdo. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar al presidente Alfonso Fernández Mañueco. Hoy es un día de firma. No sé si nos puede trasladar si usted se ha sentido cómodo con el trato que se ha dispensado en los dos últimos años a las organizaciones que han firmado los acuerdos con usted. ¿Y qué recorrido, por concretar, qué recorrido considera usted que va a tener la proposición de ley que registraban ayer sus exsocios en el Parlamento? Mire, estamos en los acuerdos del diálogo social. Ya habrá el momento de valorar, creo que he expresado en mi primera intervención, cuál es mi postura. Parece razonable, lo decía, lo hemos dicho en la reunión y coincidíamos todos, lo ha dicho al menos el secretario general de UGT. Porque, hombre, una ley que se aprueba por unanimidad parece razonable que se intente modificar con el mayor número, si no con la unanimidad, si con un número de apoyos importante y sustancial. Mire, yo me siento cómodo en el diálogo social. Yo creo en el diálogo social. Desde posturas distintas, como las que representamos aquí, hemos sido capaces, y lo hemos dicho todos, de llegar a un punto de equilibrio en beneficio del bien general, de la sociedad de Castilla y León, de las personas que viven aquí, independientemente de que hayan nacido aquí o hayan venido de otros lugares, de otros puntos de la geografía de nuestro país, o incluso de fuera. Y nuestro objetivo, el objetivo en el diálogo social, siempre ha sido el mismo. Mejorar la vida de las personas. Eso es lo que yo he hecho, eso es lo que he intentado que todos los miembros de mi gobierno lo hayan hecho, y yo me alegro que hoy, pues, Leticia, como consejera, haya recogido el reconocimiento unánime del diálogo social. A partir de ahí, siendo yo presidente, con los cuatro acuerdos que hemos firmado hoy, se han firmado 17 en total. Y no tengo nada más que decir. Seguiremos trabajando, se han abierto cinco mesas, hay temas todavía pendientes encima de la mesa, y seguro que seguirán surgiendo nuevas cuestiones de cara al futuro. Hola, buenos días. Me gustaría saber si estos nuevos acuerdos firmados están vinculados a que se aprobó un presupuesto el año que viene, y si en el caso de que se prerrogase, si se habrían afectado alguna de las partidas o no. Y luego también los agentes sociales le han tirado el guante para iniciar cuanto antes esos cinco meses de empleo. Nos han hablado incluso de antepidaz. No sé si esa fecha la ve imposible o qué plazos maneja. Sí, yo coincido con el planteamiento de ser ambiciosos en los plazos. Vamos, tienen los consejeros, fundamentalmente la consejera que lleva la materia de empleo, el encargo de agilizar las mesas al máximo, y si puede ser antes del 31 de diciembre, yo desde luego me encontraría satisfecho para recuperar esa normalidad de acabar los acuerdos antes de finalizar el año y en las primeras semanas del año siguiente firmar los acuerdos. Respecto de las cantidades, hablaba de mil millones de euros, en concreto casi mil, en concreto 980 millones de euros que se van a destinar a estos ámbitos, desde dependencia a la educación, es decir, las personas con dificultades, las personas mayores, los jóvenes. También hablamos en temas de vivienda, las personas y las familias más vulnerables. Y el último, la transición justa frente al cambio climático, que lo que buscamos es que nuestro entorno natural sea cada día más saludable, pero permita garantizar una actividad económica buscando siempre el equilibrio. Los presupuestos en los que se está trabajando y que vamos a elaborar y que presentaremos cuando llegue el momento oportuno, va a contar con las partidas necesarias para cumplir con estos acuerdos. Ese es nuestro objetivo. Más allá de ese planteamiento, no voy a hacer política ficción y, por tanto, vamos a esperar a esa situación, quiero decir, a la presentación de los presupuestos, del proyecto de presupuestos. A quien me quiera contestar, ya que están todas las partes implicadas, es en relación a Bimbo. Dada la posición que mantuvo ayer la empresa, en la que su opción es el cierre, aunque se ha abierto a otras posibilidades, como intentar buscar una solución alternativa, no sé si se han iniciado ya contactos, si han buscado alguna posible alternativa, alguna marca blanca como la que está elaborando Bimbo, para la que está elaborando Bimbo en Medina del Campo, con la que hayan podido entrar en contacto, para dar una solución, teniendo en cuenta que la multinacional ha fijado entre finales de diciembre y febrero el cierre y no se baja de esa posición. Gracias. Vamos a ver. Yo creo que aquí coincidimos también todos. Todo nuestro apoyo a los trabajadores. Nos oponemos totalmente a este cierre. No entendemos la postura ni la posición de la empresa. Nosotros apostamos por una solución que permita, desde luego, mantener el empleo. Ha habido unanimidad institucional en el ayuntamiento. El alcalde, en nombre de todos, fijó posición y ahí estamos todos con el alcalde de Valladolid, todas las instituciones con los trabajadores. Creo que esa postura que hemos tenido de unidad institucional ha obligado a la empresa a sentarse a negociar, que también hay que ponerlo en valor. Y, desde luego, la Fundación Anclaje ya está trabajando, se ha constituido un grupo de trabajo y, de cara al futuro, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En primer lugar, vuelvo a insistir, apoyo a los trabajadores, nos oponemos frontalmente al cierre, unidad institucional, vamos a seguir negociando con la empresa actual y la Fundación Anclaje está trabajando. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.